¡Bravo! Y ahí teníamos la interpretación por parte del ballet folclórico Mestizaje hoy en el Día Mundial del Folclor, así que qué gusto poder representar las raíces y qué gusto poderlos tener el día de hoy en la casa de primera hora. Y yo ya me encuentro muy bien acompañada por su maestra de baile, ella es Fátima Ochoa y hoy nos va a contar todos los detalles acerca de este grupo, de quienes lo conforman y ustedes si están interesados también en formar parte del grupo, vamos a conocer los detalles con ella. Pero primeramente, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Fátima, hoy qué tan importante es para ustedes como ballet folclórico Mestizaje este día. Bueno, buenos días a todos los televidentes. El Día Mundial del Folclor es una forma de vida para todos los que hacemos danza, para todos los que nos apasiona y amamos la danza. Nosotros el Día Mundial del Folclor sentimos que es una celebración a gran escala, ya que celebramos lo que hacemos a diario, los ensayos, las presentaciones, poder enseñar desde que empieza con el paso sencillo cada uno de los niños y jóvenes y poderles decir, usted puede, usted puede, vamos para adelante. Y cada uno va aprendiendo y va siguiendo un nivel. Cada bailarín va pudiendo proyectarse y cambiando de nivel de bailarín. Y es un orgullo realmente tener un legado de niños y jóvenes donde en nuestra Nicaragua está ahí nuestro futuro cultural. Por supuesto, a través de este tipo de danzas y hasta de los vestuarios también, nosotros representamos nuestras culturas, nuestras tradiciones, porque folclor no se trata únicamente de un baile, sino se trata de una gran historia de Nicaragua, así como de tantos países, ¿verdad?, donde existe el folclor y donde se celebra este día tan importante. En estos días, ustedes, ¿qué actividades normalmente tienen, Fátima? Bueno, nosotros tenemos diferentes celebraciones. Nosotros vamos a tener el aniversario de nuestro ballet folclórico Mestizaje. Ya nos estamos preparando para esto. Adicionalmente, también vamos a estar participando en el homenaje que vamos a tener a Don Otto de la Rocha, nuestro cantautor en paz descanse. Este viernes, en el Teatro Nacional Rubén Darío, Mestizaje, vamos a interpretar dos interpretaciones de Plutarco con Malpaisillo y también del trópico, de nuestro Otto de la Rocha. Y vamos a estar engalanados, ¿verdad?, este viernes en el Teatro Nacional. Hemos estado ensayando y también vamos a estar participando con la Asociación de Artistas de la Danza y el Teatro Nacional Rubén Darío en nuestra... en parejas, en parejas, tanto en diferentes niveles, de niños, juveniles, donde nosotros ahí nos vamos a estar presentando y es una presentación donde eligen, ¿verdad?, a las primeras parejas y hay un jurado. Esto es un corgoreo folclórico. Sí, algo que me encanta también es cómo nuestra cultura, nuestras tradiciones se han internacionalizado a través del folclor. Y detrás de cámara comentábamos un poco de la participación de los chicos en el Festival Internacional Sol Valdés en Guatemala. Me gustaría que nos hablaras un poco cuándo se dio a cabo, de qué se trataba un poco el festival. Sí, bueno, este festival es un festival internacional donde nosotros fuimos a representar a nuestra amada Nicaragua, donde estuvieron por Antiguo Guatemala, por Guatemala y diferentes otros pueblos de Guatemala, donde es un orgullo realmente cuando uno puede representar nuestra identidad, nuestra idiosincrasia, nuestras regiones folclóricas, que podemos decir nuestro palo de mayo y que podamos hacer talleres de palo de mayo, talleres folclóricos donde nuestra identidad reluce y todo el mundo entiende de que cómo es nuestra Nicaragua multicultural. Nosotros fuimos Ashley Silva Ochoa y también Roger Gómez, fueron ellos a representarnos, ellos fueron desde el primero de agosto hasta el 10 de agosto, estuvieron por allá y pues fue una experiencia sumamente inolvidable, una experiencia donde hermanos también de otros países estuvieron ahí y pudieron compartir todas las danzas de sus países y el amor que siente cada uno por sus culturas y su folclor. Hablemos un poco acerca de la educación que reciben los muchachos en el ballet folclórico Mestizaje, porque hablábamos al inicio de la entrevista que no solo se trata de un baile, de una danza, sino de muchas tradiciones y culturas que hay detrás, por supuesto, de Nicaragua, ¿verdad? Ustedes al momento de esta educación y de estos ensayos que le brindan a los chicos, también les muestran parte de la cultura y las tradiciones. Claro que sí, cuando uno empieza, ¿verdad?, por los pasos básicos del folclor, empieza de dónde son nuestros pasos y cada una de las regiones folclóricas está identificada y hay que hacerle ver a cada bailarín y a cada uno de los niños y jóvenes que están en nuestro ballet cómo son nuestras raíces, cuáles son nuestras tradiciones y poder tener una identidad cultural adecuada en cada uno. Por ejemplo, los bailes del norte, cómo son sus pasos, cómo son sus vestuarios, cómo es la identidad de ellas como área del norte, asimismo como el área del Atlántico y también del Pacífico. Ok, ¿cuántos integrantes hasta el momento conforman al ballet folclórico Mestizaje? Sí, actualmente nosotros tenemos 80 bailarines, 80 bailarines entre los jóvenes y niños, donde nosotros arduamente ensayamos, ¿verdad?, viernes, sábado, domingo y es lo principal. Yo mucho le digo a los padres de familia que esto no es mágico, ¿verdad? Esto es a través de ensayos y que es un trabajo en equipo entre ellos y yo. Nosotros las maestras, Ashley Silva también está en el área de conmigo dirigiendo el ballet, entonces nosotros somos los portadores de sacar las estrellas de estos niños, de sacar las estrellas de estos jóvenes, pero los padres de familia también ellos tienen que, es un trabajo en equipo donde ellos llevan a los niños, siempre están motivándolos, igual que nosotras, y principalmente, ¿verdad?, sonreír y aplaudir cada vez que los niños salen a escena, que es lo más importante. Ok, y sí, ahí estamos viendo en imágenes, presentaciones de ustedes. Y, Fátima, para personas que quieran conocer un poco más del ballet folclórico Mestizaje, ¿cómo aparecen ustedes en redes sociales? Sí, en nuestro fanpage Ballet Folclórico Mestizaje, ahí estamos, también mi número telefónico es 8750-7778, y nosotros también somos parte del Movimiento Cultural Leónel Rugama, también ahí también nos pueden contactar, y nosotros ensayamos en el Centro Cultural Julián Roque, y también en la Casa de Cultura Alejandro Cuadra, nos pueden también contactar, y así les digo los horarios en el grupo infantil y el grupo juvenil. Ok, perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado, Fátima, esta mañana. Los vamos a dejar con más baile. Muchas gracias. Y esta vez de la Costa Caribe, entonces para la revista Primera Hora, adelante con los chicos en escenario. ¡Suscríbete al canal!